Recuerda madafaka suscribirte a mi canal para estar al día en el mundo de los videojuegos y que actives la campanita navideña y que le des a me gusta si no quieres que te seduzca Bueno chavales bienvenidos a un nuevo video yo soy Darkren y en el día de hoy os voy a enseñar donde encontrar la localización de la estrella oculta de la semana número 5 de Fortnite Battle Royal y sabéis que pues cada dos semanas hay una nueva estrella oculta y dejando una semana pues hay estandarte pero el estandarte no sirve de nada así que lo único que nos interesa es la estrella ya que nos sube un nivel completo del pase de batalla así que sin nada más que decir quedaros con el vídeo porque voy a enseñar la localización de esta estrella oculta madafaka bien madafaka ya estamos aquí y ahora lo que tenemos que hacer es irnos a lo más lúgubre vale alrededor de lo más lúgubre vamos a encontrar pues una especie de montaña perdón al noreste más o menos a la derecha nos vamos a encontrar un pequeño huequito un pequeño espacio en blanco que sabéis es donde siempre suelen aparecer las estrellas ocultas y pues justo aquí vamos a encontrar esa estrella que tanto nos gusta tanto nos va a hacer de subir un nivel de pase de batalla inmediatamente y aquí os dejo la localización en el mapa completa y luego pues si queréis para el desafío este de visitar un molino eólico tenéis que visitar cinco molinos eólicos pues justo ahí tenéis uno al ladito para que quiera completar este desafío pues tiene que hacer cinco en una misma partida así que nada chavales espero que os haya gustado recuerda que si te está gustando el contenido que estoy trayendo al canal te recomiendo que le cliques al botón de suscribirse al lado de mi nombre ya que obviamente necesitaré de todo vuestro apoyo para así motivarme más y traer más contenido dalctriniano al canal así que ya sabéis biches suscribiros y darle a like